Momentos de pasar con nuestro compañero Carlos Guzmán, quien se encuentra en el sector de Cristo Rey, con una delicada y desgarradora noticia. Carlos, adelante y cuéntanos. Asimismo, Lady, tal como indicas, ya nosotros acabamos de llegar precisamente hasta el sector de Cristo Rey, donde un caso lamentable ha sucedido en este lugar hace algunos meses. Y por eso, como somos el noticiero de los dominicanos, llegamos hasta la casa de don Eremio para poder escuchar de primera mano la situación que se produjo el pasado 6 de diciembre en este humilde hogar. Muy buenos días. Buenos días. Cuéntenos, ¿cuál fue la situación? Yo estoy sentado ahí, en el murito de leche solar. Bueno, ¿cómo me voy a acostar? Porque ya son casi las 9 y tengo que levantarme a las 5 y pico a preparar ese ayuno para llevármelo para el trabajo. Bueno, pues ahí para allá, me sentaba en la cama y la posento que me voy a acostar. Eran como las 8 y media, por ahí, las 9 menos 15. La nieta mía entra por ahí corriendo. Digo yo, ¿qué pasa? No, volvió y salió para acá. Él, le dijo a la esposa mía, me la voy a picar. ¿De quién estamos hablando? De Angel y Roque Medina. ¿Esta persona tenía algún tipo de vínculo sentimental con su nieta? No, no. Ella le daba golpes cada rato. ¿Eran parejas? En este caso, sígame contando, cuando él le dice que va a picar, según las palabras que usted utiliza, ¿qué sigue entonces en toda esta historia? Pues no fue a mí que lo dijo, usted lo dijo a la esposa mía, pero que yo no me di cuenta. Entonces, yo que voy para adentro, ella que viene corriendo para, yo vuelvo y salgo, cuando yo salgo ya se fue, se fue a tranca para su casa que vivía ahí arriba. Yo vengo saliendo ahí, donde está el comedor, viene con dos machetes. Me agarró a improviso, me agarró a improviso. Yo, si esa puerta no había estado abierta, yo no lo estuviera contando. Porque lamentablemente, él no le dio a nadie, le dio prácticamente a un niño fue que le dio, porque como, como él me dio a mí, estaba yo desarmado y yo no sabía de nada de eso. Sabía lo que se estaba moviendo. La mano que le hace falta, ¿es producto de los golpes, de las cortadas que él le propina? Sí, claro que sí. Es esta mano, aquí en la cabeza, por aquí y esta. ¿Cuál es la dificultad que tiene en esta? Esta, tengo un clavo ahí. ¿Cuántos machetazos, vamos a decir, esta persona le da? Bueno, me dio, este de ahí, me dio por aquí, me dio ahí, este que tiene unos puntos ahí, como 20 puntos, sí, tiene unos clavos ahí pegados. ¿Hay posibilidades que usted pueda perder ese brazo? No, no, no. El doctor me dijo que tan pronto ya se me cierra y comienza la terapia. Cuando esta persona, Argenis, comete este horrendo hecho, porque hablamos casi que se produce acá un feminicidio, ¿qué hace? Se da la fuga, se disculpa, ¿qué hace? Se dio la fuga, por aquí, más nunca él ha vuelto por aquí, que sepa yo. Él tan pronto me hizo eso, si no es por los vecinos ahí, yo me iba a desangrar, me iba a muerto, me llevaron el seguro. Me llevaron el seguro, duré como 12 días, no, pues, Morena. 17 días duré. Entonces, cuando yo salgo del seguro, me dijeron que ya la muchacha se había ido, ya fue, abandonó. Ahora mismo está ella con el grupo de familia, abandonado a nosotros. ¿Hablamos de su nieta? Sí, abandonado. Inclusive tenía una querella puesta ahí y fue a quitarla, fue a quitar la querella. Entonces, la policía la agarró, duró dos días presa. Usted, luego de este caso, ya usted señala que su nieta está con otras personas. Sí, con la familia. ¿Usted ha tenido algún acercamiento con su nieta de cara a saber si el agresor suyo se ha comunicado con ella? Si sabe del paradero de la persona Argenis, que es quien le propina estos cortes. ¿Qué le dice la nieta? No, ella no dice nada, ya no dice nada. O sea, es tanto que ella después de eso se fue para donde su mamá ya no está ligada a nosotros ya porque ella dice que ese es su marido. O sea, que puede tener algún vínculo aún luego de este caso. Claro que sí, porque lamentablemente, si ella hubiese otra, nosotros la cogimos menos de un año y tiene 28 años. Y mira la traición que nos hizo, nos dio la espalda. Porque el deber de ella, por lo menos, se fue para allí, llamar aquí, mamá, papá, ¿cómo estás? Que yo, ¿qué? Todos los días llamar o venir. No, ella lo que hizo fue que se alejó de nosotros. Ahora está ligado a la familia de ella porque inclusive cuando ella cayó presa, ellos le pusieron hasta abogado y cosas. Entonces, lamentablemente, la policía la estaba requiriendo y no le cogió el teléfono. ¿Esta persona en otro momento había atentado contra usted? ¿Habían tenido algún tipo de conflicto? ¿Habían discutido? A mí me dio el COVID, que yo, de mala manera, me dio suerte a Dios y ella y una que está para allá afuera. La que está para allá afuera llamaba cada media hora. Morena, morena, levántate. A la gente a papá cada media hora. Pues, gracias a Dios, me sané. Y cuando ellos tienen ahí un can en ese solar, yo, la esposa mía le ha dicho, ¿ustedes van a hacer fiesta? Y una organización que tienen ellos ahí que le dicen la lechita, que cumplían años. Entonces, la mujer mía, la esposa mía le dijo, ¿ustedes van a hacer su fiesta ahí? No quiero jucas porque Eremio viene de un COVID ahí y ese humo le hace efecto. Yo, cuando empiezo a su fiesta ahí, yo voy y hablo con ellos con respecto a la jucas. Ah, no, que va. Entonces fue que prendieron una jucas a la mala. Yo le dije, está bien, ¿no van a hacer él? Coe y fiel de estacamento. De estacamento, mandando policía, vinieron para, le llevaron la jucas y la bocina que tenían ahí. Entonces, él, entre él y el hermano, ahí nos bajan a botellazos. Llenan todo eso ahí de botella. O sea, a ella le dieron un golpe, a ella, no sé si fue con lo que, pero le dieron un golpe. O sea, que en otros momentos ya ustedes habían tenido problemas con esta persona. Luego que esta persona arremete ahora, en este caso, contra su vivienda, ¿qué pasa? ¿Ustedes encaminan un proceso judicial de cara a que las personas, Argenis, como su hermano, sean encarcelados o dejan eso así? No, yo quisiera que... ¿Pero nosotros fuimos a la fiscalía? Nosotros fuimos a la fiscalía, ok, la querella tiene la fiscalía. Pero, ese es el fiscal de ahí. Ese fiscal de ahí, lo último que dijo que... Tanto se joden, tanto que joden. Entonces, él agarró a los dos hermanos presos, agarró ahí, duró como dos días o tres, lo soltaron, lo soltaron. Vino ahí el más grande y me amenazó de muerte. Yo cogí para la fiscalía. Pero que va a él no... Él no aparece. Muy bien. Por aquí tengo a una de las hijas del señor Eremio, para que nos pueda explicar quizá un poquito más en detalle. Luego del primer conflicto, que es por una fiesta, por el uso de la juca, luego que el señor tenía COVID, encaminan un proceso judicial. Vemos aquí que las personas son detenidas, pero lo dejan en libertad. Hay más amenaza posterior a su detención. Bueno, ya había agresión por parte del señor Argenis contra tu sobrina, en este caso. ¿Qué ha pasado entonces en estos tres puntos? Bueno, gracias por estar aquí. Como mi padre te estaba diciendo, ya van cinco meses después de esta agresión. Todo eso fue luego del primer caso que mi padre te explicó. Nosotros fuimos a la fiscalía, pusimos la denuncia. El fiscal Gerinaldo Contreras nos dijo que lo teníamos harto, que estaba cansado del mismo tema. Y no tomó cartas en el asunto. Entonces, nosotros lo que nosotros hicimos fue, nos dirigimos al Palacio de la Policía. Hablamos con el señor Montero. Él, a su vez, nos remitió al Palacio de Justicia. Entonces, ahí fue que pusimos la querella. Ayer se cumplieron cinco meses de la agresión que Argelis Roque Medina le ocasionó a mi padre. Que, como ustedes pueden ver, le cercenó la mano izquierda. Le ocasionó dos heridas en la cabeza y una en el costado derecho. La mano derecha tuvieron que reconstruírsela en el hospital Gautier. Una operación de casi nueve horas. Entonces, él se dio a la fuga. Él no aparece. Se ve que lo tiene bien escondido la familia. E incluso la misma familia dice que donde él está, nadie lo encuentra. La nieta, tu sobrina, en este caso, en tu caso particular, ¿ha podido hablar con ella? ¿Cuál es la postura de ella y por qué ha tomado esta posición, quizás, de no respaldar a su familia? Que, como dice el señor, la ha criado desde un año. Sí, ella se llama Maura Esperanza Pérez Peguero. Ella, varios días después de haber ocurrido el hecho, se preparó de su madre. A nosotros nos habían comunicado que él estaba rondando por la calle. Yo misma le dije, sería bueno que tú vayas para donde tu mamá por un par de días, porque me dicen que él anda por ahí, tú sabes que uno no sabe lo que puede hacer. ¿Él le había agredido en otro momento? Ese día del problema, estaban en un colmado bebiendo. Él la empujó, la tiró al piso por los cabellos. Ella, como pudo defenderse, cogió una botella y lo partió. Vino para acá, entró a la casa, no dijo que había tenido problema con él y se fue a la suya, que ella vive en la tercera. Entonces, cuando él vino detrás de ella con machete en mano, un machete en cada mano, se paró ahí afuera y le dijo a mi madre, se la voy a picar esta noche. Mi papá, que se estaba preparando para acostarse, cuando sale y pregunta qué es, él, sin mediar palabra, entró y le entró a machetazos a mi padre. Pero en otro momento, anterior a este lamentable caso, ¿Tienen ustedes conocimiento si esta persona de nombre Argenis había agredido? ¿Tenía algún indicio de una persona violenta? No sabíamos si la agredía ella. De eso no puedo decir. Ese día sí la agredió. Cuando te das cuenta de que ha pasado este caso con tu padre, ¿qué te pasa por la mente? Y además ya vemos que tu padre tiene cercenada a una mano. ¿Cómo ha sido todo este proceso de cinco meses donde tu padre ya no tiene la misma vida que tenía antes? Es un proceso muy difícil, porque mi papá aún a su edad, 81 años, tenía más de 42 años trabajando en el aeropuerto de las Américas. Y no porque uno no pueda darle mejor vida, sino porque a él le gusta trabajar, porque él se siente fuerte y porque él es un hombre trabajador. Y son cinco meses donde tenemos que ayudarlo en todas sus necesidades. Como tú ves, el yeso que él tiene, ahora él puede agarrar la cuchara y puede comer, pero él no tiene fuerza para agarrar un vaso y llevárselo a la boca para tomar agua. Nosotros le damos el agua con un sorbete. Tenemos que hacerle prácticamente todo, porque al faltarle su mano izquierda y al tener su mano derecha con ese yeso, tenemos que hacerle todo. Prácticamente fue agredido, como señala el señor, un niño, por la avanzada edad que tiene. Y vemos que esta persona remete de forma brutal contra este señor. Sabemos que como familia ha sido un proceso muy difícil y más el señor que, como tú señalas, llevaba un ritmo de vida muy laborioso y todo esto. Ya algo que quizás no podrá continuar. Es un caso muy lamentable. Vamos a enseñar en este lugar a la persona que se encuentra prófuga en este momento de nombre Argenis. Si usted lo ve, rápidamente comuníquese con las autoridades, porque esta persona causó mucho daño a esta familia cercenando una de las manos del señor Eremio y dejando la otra prácticamente en las mismas condiciones al recibir varios cortes de armas blancas. Cuando su nieta, precisamente, tuvo un conflicto con esta persona que era su pareja sentimental e ingresó a la vivienda y este rápidamente arremete contra el señor de 81 años. Ahí está el llamado a las autoridades. La persona se encuentra prófuga. Hay una orden de arresto, hay una orden de fiscal para que esta persona sea capturada. Los familiares indican, como señalan ellos, que los familiares de Argenis tienen conocimiento de dónde esta persona puede estar, pero que indican que nunca van a dar con el paradero de este. Es un reto incluso a las autoridades. Ahí está el llamado y esperamos una pronta respuesta por parte de la misma para que este caso no quede impune y pueda traer un poco de tranquilidad a esta familia ubicada acá en Cristo Rey. Bueno, explícame. Quiero recalcar algo. El día 3 de abril tuve unas breves palabras con el director de la policía, el señor Eduard Sánchez. Le expresé lo que había sucedido con mi papá. Él me dijo yo estoy al tanto del hecho y despreocúpese que en el momento que usted menos espere ese caso estará resuelto. Y ya de eso fue en abril y estamos en mayo. Perdón, el día 3 de marzo. Pasó abril y ahora estamos en mayo. Ya son dos meses y no ha pasado nada. Incluso al vocero de la policía, al señor Barbuena, le entregué también una carpeta conteniendo los documentos, orden de arresto, el parte médico, fotos de mi padre en las condiciones que lo dejó el agresor, fotos de Argelis Roque Medina. Todo eso se lo entregué también al vocero de la policía. Y hasta el momento no han hecho absolutamente nada. Uno llama, uno se apersona al destacamento de la 40, uno va al palacio de la policía y lo único que dicen es que están trabajando. Pero no hemos visto ningún resultado. Bueno, ahí ya como indican, como ella indica y como acaba de señalar, nueva vez el llamado a las autoridades para que puedan dar con el paradero de Argelis y que pueda traer un poco de tranquilidad la captura de este a esta familia que de cierta forma uno de sus integrantes ha tenido que quedarse en su vivienda luego de tener todo un proceso de su vida de forma muy laboriosa. Ahí está el llamado a las autoridades y esperamos una pronta respuesta. Claro que sí, Carlos. El objetivo de la... esta publicación de esta noticia es que se pueda evidentemente pues esclarecer todo lo sucedido y que puedan dar con el paradero del responsable. Qué tristeza da escuchar historias como esta, Carlos. Esperando que puedan llevar un poquito de paz a esa familia. Agradecerte a ti por este reporte. De esta manera nos vamos a una pausa. Usted no le cambie porque regreso continuamos con más en ANC de Amanecer.